Hace poco lancé una encuesta sobre mis ganitas de volver a aprobar OpenSUSE después de muchísimo tiempo y bueno, el público habló muy reñido, muy reñido, hubo 22 votos de los cuales el 55% me pedía que volviera OpenSUSE y un 45% me decía que me cure de Distro Hopping. Bueno, lo cierto es que ganó, por mayoría ganó la opinión de que tendría que probarla y así lo hice, así que bueno, vamos con la intro y arrancamos el video. Bien, antes que nada, fue todo un tema porque yo tengo en mi laptop Debian 11 con un escritorio armado lo más artesanal posible, con el gestor de ventanas OpenBox, con Ovelo Gaut para apagar el equipo, con el panel Tintu y el lanzador JG Menu. Bueno, todo armado, digamos, instalado cosa por cosa, archivo por archivo y la verdad que logré un sistema ultraliviano y me responde muy, pero muy, muy, muy bien y estoy muy conforme. Lo que sucede es que OpenSUSE es una distro a la que yo le tengo mucho cariño, la usé muchísimo tiempo. La última vez que la usé no existía KDE 5, existía KDE 4, así que se imaginarán los años que llevo sin probarla. Y OpenSUSE es una distro que para mí recibe poco cariño y es una de las más antiguas que hay en el mundo de GenioLinux y para mí una de las mejores que hay en el mundo de GenioLinux. Tiene un enfoque un poco más empresarial OpenSUSE. Así que bueno, antes de arrancar y mostrarles el sistema, les voy a contar un poquito de historia de OpenSUSE. Allá por el año 1992, así que fíjense si no tiene historia OpenSUSE, nace en Alemania, nace SUSE Linux, una distribución basada en sus orígenes en Slackware. La distribución en sus momentos fue una distribución con mucha popularidad en esa década y a tal punto que en el año 2003 una empresa estadounidense llamada NOVEL compró a SUSE. Pasaron unos años y NOVEL tuvo una muy buena decisión que fue liberar a la comunidad el desarrollo de SUSE que pasó a denominarse OpenSUSE porque estaba abierta a la comunidad. Tenían un modelo de negocio basado en software completamente libre. Después hubo algunas decisiones de NOVEL que fue muy controversial, por decirlo de alguna manera. Lo cierto es que pasa a ser una situación como la de Fedora y Red Hat. Es decir, Red Hat tiene su distribución, también es OpenSource, pero Red Hat está más pensada para entornos corporativos. Y lo mismo pasó con SUSE Linux y con OpenSUSE. OpenSUSE era la versión comunitaria y SUSE la versión con la que trabajaba NOVEL para vender sus servicios de soporte, sobre todo a empresas. Por esos años hubo muchísima controversia porque en ese momento NOVEL decidió celebrar acuerdos con Microsoft y una serie de acuerdos más que molestaron muchísimo a la comunidad en general. Es decir, no a los usuarios de OpenSUSE sino a los usuarios de otras distros. Y bueno, yo creo que en esa época empezó OpenSUSE como a tener un declive en cuanto a su posicionamiento en el mundo del software libre. Bueno, en el año 2011 una empresa que se llama The Attachment Group adquirió NOVEL y unos años después se fusiona con otra empresa que se llamaba, o se llama mejor dicho, Micro Focus, que es una empresa inglesa. Bueno, el desarrollo siguió en manos de la comunidad, por supuesto con directiva de empresas que iban cambiando. En el año 2018 SUSE, Linux, es comprado por Brits, que seguramente les debe de sonar. Es una empresa, es un conglomerado bastante grande y lo más conocido que tienen es la división de videojuegos. Y para que se den una idea, pagaron 2.535 millones de dólares. O sea, ahí nos damos cuenta de que el software libre mueve dinero, mueve dinero. Y cuando las cosas están bien hechas, se pueden lograr grandes avances. SUSE Linux actualmente emplea a más de 1.750 empleados en todo el mundo. Así que un poco esa es la historia de OpenSUSE. Otra cosa importante que hay que comentar es que OpenSUSE ofrece dos versiones. Una de ellas es la OpenSUSE GLEEP y la otra es Tumbleweed. En realidad OpenSUSE, no recuerdo bien el año, pero Tumbleweed era un repositorio de OpenSUSE que tenía software más actual. Como les decía, no recuerdo bien en qué año, OpenSUSE decide desdoblar el lanzamiento y sacó dos versiones. GLEEP, que es la versión super recontraestable, con lanzamientos periódicos para un determinado tiempo. Y después está la versión Rolling Release de OpenSUSE que es Tumbleweed. Hago esta aclaración porque voy a probar OpenSUSE Tumbleweed, la versión Rolling Release. Porque, bueno, quiero por ejemplo probar qué tal se desempeña la última versión de KDE en OpenSUSE. Porque en Tumbleweed vamos a encontrar la última versión, en LEEP vamos a encontrar una versión un poco más antigua. ¿Sí? Como el resto de los paquetes. Bueno, voy a empezar a comentarles. Yo tuve un inconveniente para hacer la prueba porque la idea era quedarme como distribución principal a OpenSUSE. Para eso tuve que redimensionar mi disco, con lo cual tuve que primero hacer una imagen por las dudas, por si algo sale mal. Hacer una copia de mi instalación, la hice con Clonezilla. Y luego hacer la redimension del disco con G-PARTED LIVE. ¿Sí? Excelente. Alternativa por si necesitan hacer una cosa como esa. G-PARTED LIVE funcionó perfecto, salió todo bien. Le hice un espacio para crear una partición nueva y ahí instalar OpenSUSE. OpenSUSE. OpenSUSE tiene un instalador propio que es YAST. En realidad YAST es una herramienta, es una navaja suiza. YAST para mí es una de las mejores cosas, digamos un aporte que hizo OpenSUSE y que es una maravilla. Yo, me encanta YAST. Creo que todas las distros deberían tener un centro de control como YAST, pero, como les decía, YAST es mucho más que un centro de control. YAST es, puedes gestionar software, gestiona los repositorios, gestiona la instalación, gestiona absolutamente todo. Todo, 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 todo lo hace YAST. Es un todo en uno. Es maravilloso. No lo he visto en ninguna otra distro. ¿Sí? En algunas distros tienen un centro de control, pero el instalador es calamares. En otras distros tienen un centro de control de la distro, como puede ser el XEGC, y se instala con Ubiquiti. Es decir, acá no. Acá tenemos todo, 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 todo metido en una sola herramienta. Por eso le digo navaja suiza, que es YAST. ¿La instalación es por YAST? Lo único que sí. Puntos negativos. Yo no voy a mostrar la instalación ahora. Yo creo que ya la tengo instalada. Después, en algún momento, lo haré en una máquina virtual. Pero sí, hay un punto extremadamente negativo, que no me gustó para nada, para nada. Es que cuando uno inicia la instalación, estuve, pero fácilmente, alrededor de 30 a 40 minutos, esperando que cargue el programa de instalación, cargue los drivers, y otros 40 minutos para que termine de hacer el reconocimiento del hardware. Ya estaba por abortar la instalación. Pensé que se había colgado. Y me puse a buscar en la red, en foros, y me doy con que, al parecer, eso es normal en el instalador de OpenSUSE actual. En varios foros, donde otros usuarios preguntaban lo mismo, la respuesta era, no, tenés que esperar más o menos 45 minutos, una hora. Bueno, yo debo haber esperado una hora y 20, más o menos, para recién iniciar la instalación. Lo cual, ya, ya me tiró para abajo, no me gustó. Después la instalación continuó sin ningún problema. Y, bueno, acá vienen las cosas, este, agridulce, ¿no? Just, en la instalación, debe ser el instalador que brinda más posibilidades de personalizar la instalación. ¿Qué les quiero decir? Cuando inician la instalación, después que pasó una hora y media, una vez que inicia, se pone muy linda la cosa porque llegamos al punto de elegir el entorno de escritorio que queremos instalar, y después, si vamos pinchando en cada categoría, podemos elegir qué software queremos instalar. Digamos, una personalización al máximo. Por ejemplo, no es pinchar que quiero KDE y listo. No, dentro de KDE elijo si quiero Kamele, si quiero Aggregator, si quiero, o sea, toda la suite de KDE. Cuando pongo suite de oficina, entro ahí y tengo que pinchar, puedo elegir, si no, instala una set de predeterminado, pero yo puedo elegir exactamente si quiero LibreOffice Writer, si quiero LibreOffice Calc y el resto no, y así con todo. Así con todo. La selección, obviamente, es una instalación que demora mucho más si uno se mete tan profundo, pero está la opción de hacer siguiente, 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 instala con un set predeterminado, o elegimos puntualmente qué software queremos en nuestra instalación. Eso, de alguna manera, compensó la hora y media que me hizo esperar y que no me gustó para nada. Luego la instalación finalizó sin ningún problema y arranqué mi OpenSUSE. Que se lo voy a mostrar y le voy a decir qué es lo que opino de OpenSUSE. Va a ser un video de opinión, no va a ser una revisión, deja claro. Pero ya al final le voy a contar qué decidí hacer, si quedarme o no quedarme en OpenSUSE. Vamos a la pantalla. Bien amigos, acá estamos con OpenSUSE. Obviamente este wallpaper no lo trae, se lo puse yo. Estaba buscando uno de Fórmula 1 que me encanta, pero encontré este de un Aston Martin y me gustó muchísimo, así que lo dejamos. Aparte tiene justamente Aston Martin los colores, tanto en la Fórmula 1 como en este wallpaper en particular, tiene los colores de OpenSUSE, un turquesa. Así que quedó, a mi gusto, quedó muy lindo. Como les decía, instalé OpenSUSE con escritorio Plasma. Plasma, no sé si les dije, pero bueno, instalé OpenSUSE con escritorio Plasma. ¿Por qué Plasma? Primero porque me encanta Plasma. Y segundo porque hoy por hoy creo que OpenSUSE contribuye muchísimo al proyecto Plasma más que a otros proyectos. En el pasado contribuía bastante a Genome, pero hoy por hoy uno de los mayores aportes a la comunidad de KDE lo hace Suse Linux. Así que goza de lo último de lo último en cuanto a KDE. Bien, quiero mostrarles en primer lugar, ahí está, acerca del sistema, bueno, OpenSUSE TumbleWid, la versión, tenemos la versión 5.27.3 de Plasma, y estamos corriendo sobre X11, más allá de que en la pantalla de Login uno puede seleccionar Plasma corriendo sobre Wayland. De todas formas yo voy a lo seguro, todavía Wayland lo ve un proyecto bastante verde, así que vamos a usar este X11, que anda muy bien, la verdad, ¿sí? Bueno, la información de mi portátil, tiene un i3 de onceava generación, tiene 12 GB de RAM, y voy a mostrarles lo que no me gustó desde el vamos con esta instalación. La instalación está recontralimpia, inclusive no le instalé muchas cosas, durante el proceso de instalación decidí no instalar muchas cosas, no sobrecargarla, pero sin embargo, miren esto, solamente tengo abierto el Simple Screen Recorder y la ventana de preferencia del sistema, y tengo entre 30 y 40% de uso del CPU, eso es una barbaridad, para mí es una barbaridad, no tenía a KDE en esos niveles, así que evidentemente, o es algo de la última versión de KDE, no lo sé, o algo de OpenSUSE con SystemD, con AppArmor, o algo que está ahí por detrás, que no está muy optimizado, la verdad, no me gustó eso, OpenSUSE, por lo menos la sensación que yo tenía cuando lo he usado hace, no sé, 8 años atrás, corría maravillosamente bien, pero bueno, veo que tiene un consumo de CPU muy elevado, y un uso de memoria también bastante elevado, 1.6 GB, a ver, si uno se pone a ver, está bien, no es nada del otro mundo, pero yo he visto implementaciones de KDE corriendo en muchísimo menos, sin ir más lejos en Debian, lo que pasa es que no quiero confundir acá, porque me van a decir, ahí está el fanático de Debian, pegándole a todo lo que no sea Debian, no, es cierto que Debian, primero que Debian tiene una versión mucho más antigua de KDE, quizás tenga que ver con eso, y Debian tiene, digamos, una arquitectura distinta, cuando digo arquitectura, no, me estoy pensando mal, no diría arquitectura, sino una estructura diferente, Debian, por ejemplo, a diferencia de cualquier RPM, como puede ser Fedora, o como puede ser OpenSUSE, Fedora, por ejemplo, de por sí, trae activado el C-Linux, y OpenSUSE tiene AppArmor, que son, a ver, un conjunto de utilidades para poder desplegar ciertos parámetros de seguridad en el sistema, ¿por qué?, porque Fedora es la prueba piloto de Red Hat, y a su vez OpenSUSE es la plataforma de pruebas de SUSE Linux, y tanto Red Hat como SUSE Linux son, digamos, distros o proyectos empresariales muy exitosos, y usan las comunitarias para probar ciertas cosas que sí son muy útiles en el mundo empresarial, pero quizás no para el ámbito del usuario común y corriente, entonces tiene, es muy distinta Debian en ese aspecto, lo cierto es que 1.6 GB para mí es como están usando un genome, básicamente, ¿sí?, yo he visto genomes en 1.2, en 1.5, y la verdad que tanto, por ejemplo, Cinnamon como KDE siempre están debajo de los 800 MB de arranque, y acá nunca bajó del 1.2, entonces ya de por sí lo anoto, ¿sí?, quizás no afecta a su rendimiento, de hecho tiene una fluidez maravillosa el sistema, miren, vamos a abrir cosas, miren cómo abre el Dolphin, abre todo sumamente bien, console, libre Office Writer, ahí tenemos, abre todo sumamente rápido, quizás habría que investigar más a fondo, no voy a tener tiempo en este video, pero quizás hay algún tipo de lo que se conoce como preload, preload es, digamos, el sistema ya va cargando en memoria, digamos, librerías para que los programas se ejecuten mucho más rápido, quizás OpenSUSE, tiene eso, no lo he leído, no lo he visto tampoco como en su página o algo así, pero no sería descabellado que tenga un preload de LibreOffice, de muchas herramientas, para que abran más rápido, pero eso, ¿cuál es el costo?, que cuando en el inicio precarga muchas librerías y cosas en la RAM, con lo cual siempre vamos a ver que la RAM está elevada, de todas maneras, lo que no me preocupa, no me preocupa tanto la RAM, sino el uso de CPU, eso sí me parece algo que la verdad, 33, 37, como ven, es muy elevado, pero bueno, con un buen CPU de última generación, con un i3, un i5, un i7 o un Ryzen 7, OpenSUSE no se van a quejar, no se van a quejar, porque bueno, es una distribución interesante, ¿qué tiene de interesante OpenSUSE también? Just, Just creo que es lo mejor de OpenSUSE, junto con Zyper, Just es una maravilla, Just es esto que como lo ven parece un panel de control, pero es mucho más que un panel de control, Just, Just se ocupa de la instalación, o sea que es el instalador de OpenSUSE, Just se ocupa de todo en la gestión de software y de repositorios, Just se ocupa de la configuración del hardware, Just se ocupa de todo, es una navaja suiza, y este tipo de herramientas a mí me encantan, a mí me encanta porque hace más simple la configuración de cualquier sistema, los administradores del sistema con Just se matan de risa, porque les simplifica la vida, la verdad que Just es una, para mí una navaja suiza hermosa, algo que, de lo mejor que creó SUSE, en general, les paso un tip, SUSE también es el creador de Evolution, el gestor de emails, de contacto, de, bueno, de calendario, es una suite muy, muy completa, para mí una de las mejores que hay en GeneoLinux, junto con la de KDE, Kamei, Carbonizer y todo eso, son muy profesionales, bueno, Evolution lo creó SUSE, ¿sí? hace muchos años ya, cuando SUSE aportaba más a Genome que a KDE, había una época en que SUSE aportaba mucho más a ese proyecto que a KDE, hoy por hoy creo que es mucho más la incidencia que tiene en KDE que en otros escritorios. Como ven, pueden configurar desde el software, el hardware, sistema, servicios de red, seguridad y usuario, virtualización, todo, ¿sí? Pueden controlar SystemD, pueden controlar el cortafuegos, pueden controlar todo lo que es la política de seguridad de AppArmor, pueden configurar, bueno, el idioma, instalar idiomas adicionales, es decir, es de todos. Para mí hay tres, bueno, tres o cuatro distros de la familia RPM que son, para mí, las mejores, para mí, aclaro, ¿no? Porque son las que yo probé y por ahí hay otras y no las he probado. En su momento, el heredero de Mandriba, que para mí no es Open Mandriba, sino Mageia, que Mageia es un adistro que me encanta, me encanta, pero me encanta Mageia, que tiene un ciclo de desarrollo muy lento, Mageia, Fedora, OpenSUSE y no sé si me estoy olvidando de alguna, pero para mí son las más importantes y creo que de las tres, OpenSUSE siempre fue para mí la que estuvo un pasito por delante, inclusive de adelante es Fedora, no se enojen los fanáticos de Fedora, lo que pasa es que yo creo que Fedora es una distribución de nicho, es una distribución, por ejemplo, ideal para desarrolladores, es una distribución que no toca nada en cuanto a lo que es entorno gráfico, ofrece un entorno gráfico limpio, puro, es decir, así como lo desarrollan en KDE, Fedora lo pone en su distribución, se enfoca por ahí en otras cosas, son grandísimas distribuciones, Fedora yo la respeto pero muchísimo, tengo un cariño especial tanto por OpenSUSE como por Mageia, Mageia por ser la sucesora de Mandriba, y OpenSUSE por ser una de las pioneras, como les conté en la historia, en el año 92 existe, y siempre aportaron cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas, y bueno, tiene tanto una comunidad como empleados que todo el tiempo están innovando. De todas maneras, particularmente esta versión de OpenSUSE con este consumo tan elevado de recursos, la verdad que me decepcionó un poquito, tengo que decirlo, es cierto que hace mucho que no la probaba, por ahí a lo mejor me pasa al revés, ahora y pruebo Fedora, que hace mucho que no la uso, o pruebo Mageia y me enamoro de alguna de esas dos, puede ser. Bueno, esto es Just, y otra cosa que les decía que es una maravilla es Zipper. Zipper es el gestor de paquetes por consola de OpenSUSE, se usa muy fácil, por ejemplo, acá me está marcando que tengo actualizaciones, y ahí les voy a contar algo con respecto a las actualizaciones y ese tipo de cosas. ¿Cómo se usa? Sudo Zipper, Zipper con Y, Update, y antes de aplicar Enter les voy a contar algo. Van a ver que seguramente hay paquetes que no los va a actualizar, y eso me llamó la atención de Zipper, porque cuando instalé un paquete puntual, que fue un paquete del códec H.264, como estoy en Tumbleweed y trata de traerme lo último, lo último, lo último, cuando fui a instalar ese códec necesitaba una dependencia que todavía no la encontraba en los repositorios. Entonces, Zipper, antes de instalar y dejar roto algún paquete, que eso es por ahí lo que ocurre con APT, o a diferencia de APT, digamos, lo marco como superior a APT. A diferencia de eso, Zipper me detecta el posible error de dependencia y inmediatamente me sugiere una solución. Entre las soluciones que puede ofrecer Zipper están desde no instalar el paquete que uno quiere instalar, o, por ejemplo, hacer un downgrade en ciertos paquetes para que permitan la instalación del paquete nuevo. Es decir, no hay forma de que terminemos rompiendo nada porque Zipper detecta y ofrece la solución. ¿Qué pasó? Bueno, al instalar eso, hice un downgrade, lo hizo Zipper, en realidad, me hizo un downgrade de unos cuantos paquetes, creo que eran 10 u 11 paquetes, y los tiene ahí, congelados. Seguramente, entre estos 19 paquetes, voy a tener 10 u 11 que no me los va a tocar porque en ese sentido Zipper es muy, muy correcto, muy inteligente. Mira, hay ocho, son ocho actualizaciones que no van a ser instaladas. No van a ser instaladas. O sea, me los marca, pero me dice, no la vamos a tocar, porque si tocamos esto vamos a romper todo. Entonces, directamente me ofrece no tocarlo, lo cual me llamó la atención para tratar de hacer una versión rolling release que tenga esas medidas para proteger la estabilidad del sistema. Es decir, esta es una rolling release muy estable. Se los puedo asegurar, muy, pero muy estable, y eso me gustó mucho. Bueno, cerramos Zipper. Vamos a hacer una cosita. sudo Zipper install htop. Ahí terminó de instalar htop. Como ven es súper rápido. Vamos a poner neo fetch. Y ya está. Pintalo neo fetch. A ver, vamos a ver el htop. Como ven, tengo los cuatro núcleos a tope. O sea, arriba de 35. Es una locura. La memoria RAM bajó algo. Está en 1.17 según el htop. Pero sigue siendo un uso un poquitito pesado. Pero lo del procesador me angustia, de verdad. Les digo, me angustia ver un procesador así. Me angustia, sinceramente. Bueno. Vamos a hacer el neo fetch. Ahí está. Sí. Bueno, tengo, como verán, tiene el kernel 6.2.6, guión 1. Un kernel bastante nuevo. Bastante nuevo. La versión de plasma 5.27.3, como les decía. Y tiene 2.472 paquetes. Todos RPM. No hay nada, ni por flat pack, ni por snap, ni por nada de esas cosas. 2.472 paquetes me parece mucho para LAN. Teniendo en cuenta que yo en la instalación fui bastante escueto en seleccionar paquetes. O sea, que me instaló muchas cosas. Debe haber muchas librerías, debe haber un montón de cosas. Esperaba que sea menos cantidad de paquetes instalados. Como verán, el resto, salvo eso, el sistema anda hermoso. La distribución, por defecto, viene con este tema. OpenSUSE. Ahí está. La distribución viene con... Un segundito. Porque no me aplicó el color. Brisa, estilo de sistema. OpenSUSE, colores. OpenSUSE. Ahora sí. Ahora sí. Este es el tema por defecto que viene en plasma. Es un tema de OpenSUSE, viene oscuro y claro. Y no se fijen en esto porque estos no son los fondos que trae. ¿De acuerdo? Solamente trae este. Que es muy lindo, a mí me gusta. Y así es OpenSUSE cuando uno recién la termina de instalar. ¿Sí? Yo lo fui bajando fondo, alguna otra cosita. Y le instalé alguna que otro programita. No vamos a mirar eso como les dije. Pero sí mostrarles, por ejemplo, que Firefox es súper rápido. ¿Sí? Es decir, no tengo problemas ahí. Inclusive, les voy a mostrar reproducir un video en YouTube. Tal como lo hace el amigo Carles del canal de Windows a Linux. Un saludo para ti, Carles. Entonces, vamos a poner algo en 4K. No pongo en 8K porque es una portátil. No creo que le alcance. Pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, qué puede ser. A ver, este. A ver, este. Ahora sí. Ahora sí lo pusimos en 4K. Bastante bien. Sin ningún problema. Así que bueno, vamos a la conclusión. Y ya finalizamos este video cortito. Bueno, amigos, esto fue OpenSUSE. Esta fue la experiencia de usarlo más o menos 4 o 5 días. Me quería darles gusto porque, como les contaba, para mí es muy nostálgico usar OpenSUSE, usar Magella, usar Fedora. Hoy en día, a todas las distros RPM, yo las considero que están como en el medio. Es decir, por un lado tenemos Debian con toda su estabilidad y después en la otra punta tenemos Arch con todo a la última. Y en el medio RPM, que bueno, están ahí, como que siento que hoy en día yo veo que en la comunidad o son Debianitas o son Archeros. Y hay muy pocos en el camino de los RPM, ya sea de Fedora, ya sea de OpenSUSE, de Magella. Y son muy buenas distros. Lo bueno de OpenSUSE, y bueno, que hay una empresa, la empresa de software independiente más importante del mundo, detrás de esta distro. Just, una navaja suiza espectacular. Zipper, última versión, bueno, en el caso de Thumbly, ¿no? Última versión de los programas de KDE y demás. Y además, eso es lo que considero a priori como súper importante. Los puntos más positivos de OpenSUSE. Puntos negativos, el instalador. El instalador con su semejante, digamos, demora en arrancar a hacer la instalación. Pero otro punto positivo, el mismo instalador, cuando una vez que arrancó, nos ofrece tantas opciones de personalización. Así que ahí hay un sabor agridulce en ese tema. Punto negativo, es una distro que come muchos recursos, sobre todo de CPU. Y también un poquito de memoria RAM. Y, bueno, ¿cuál será el veredicto? Porque yo la instalé en mi hardware real con la idea de quedarme en OpenSUSE. La pregunta es, ¿me quedo en OpenSUSE? Y no me quedo en OpenSUSE. Ya saben por qué. Obviamente, la respuesta se veía venir. No me gusta que OpenSUSE esté utilizando semejante cantidad de recursos, semejante cantidad de memoria RAM. Yo necesito tener disponible eso y veo que lo está gestionando muy mal OpenSUSE Tumbleweed. Quizás, obviamente, trasteando se puede llegar a resolver eso. Pero, por el momento, si uno necesita instalar una distro y que salga caminando y que esté optimizada y que directamente uno se pueda poner a trabajar, OpenSUSE no es, en este caso, la mejor opción. Así que, bueno, me di el gusto, por lo menos me di el gusto, de volver a usar OpenSUSE, de volver a retroceder unos cuantos años. Hice un viaje en el tiempo y la verdad que lo disfruté. Me sigue gustando mucho esta distribución. Y como tiene una empresa tan, pero tan importante detrás, seguramente este tipo de cosas la van a resolver. No tengo ninguna duda. Pero, bueno, por el momento no va a ser, ni por casualidad, mi distro principal. Hasta ahora sigo con la camiseta de Debian puesta. Voy a probar Fedora y voy a esperar que dentro de poco, bueno, dentro de poco, espero que sea dentro de poco, se libere la nueva versión de Mageia, la versión 9 de Mageia. 9, creo que van por la 8 y saltan a la 9 o la 10, no me acuerdo. Que son dos distros que también usé y les tengo un amor enorme. Así que yo cuando posiblemente pruebe Fedora, que hace mucho que no la pruebo, Workstation de Silverblue, no voy a probar porque no me gustan las Inmutables. Voy a darle una mirada a Fedora Workstation, quizás con un escritorio Genome, para sentir esa pureza de Genome, que hace también mucho tiempo que no uso Genome. Y voy a esperar que salga Mageia y vamos a probar Mageia. Con eso vamos a tener más o menos una vista y una buena idea de lo que es la situación actual de las RPM. Así que bueno, mientras tanto vamos a seguir mirando cosas, probando, buscando el santo grial de los Linuxeros. Yo hoy por hoy lo tengo en Debian, pero nunca me cierro y me gusta ir probando y me gusta ir descubriendo cosas nuevas. Hace mucho que no usaba esta y bueno, ahora me di el gusto. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó me ayudan muchísimo suscribiéndose, compartiendo el video, dándole a la famosa campanita. Así que nada, me despido acá, les dejo un enorme abrazo de corazón y nos vemos en el próximo video. Chau.